Un percance llegó a manos de uno de los conductores del programa Ventaneando, quien no dudó en advertir sobre la supuesta extorsión y chantaje con un periodista. Con esto nos referimos a Daniel Bisoño. Para dar cuenta de lo ocurrido, el youtuber Alejandro Zúñiga expresó que Daniel Bisoño usó Internet, con el objetivo de escribirle a la policía cibernética y a las autoridades sobre un fuerte problema. Daniel Bisoño se indignó porque en México hay personas que se sienten con la libertad de cometer delitos a diestra y siniestra, por lo que no dudará en romper el silencio más adelante sobre un hecho que terminará embarrando a un periodista. A raíz de lo ocurrido, los usuarios le preguntaron a Daniel Bisoño si se refería a un youtuber y el conductor explicó que no sabía de quién estaban hablando en ese momento. Alejandro Zúñiga mencionó que esperará a que llegue el miércoles cuando Ventaneando deje de transmitir programas pregrabados para conocer la historia que ronda en torno al presentador Daniel Bisoño. Los medios de comunicación también desean que Daniel Bisoño suelte toda la bomba con el fin de conocer la identidad de la persona que intenta afectarlo. El vídeo sobre el mal que aqueja a Daniel Bisoño recolectó más de 2.000 reproducciones, 143 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Daniel Bisoño es una de las cartas fuertes en Ventaneando, demostrando su energía positiva y carisma, aunque en ocasiones no todo resulta como espera y librando todas las adversidades que la vida le pone enfrente. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.